Artistas, dice usted, señora, ¿de qué? Pues bueno, de la micropigmentación. Estas mujeres hacen arte con las manos y las han reconocido en El Paso, en todos lados. Sí. Es un placer tenerlas aquí. Oigan, y vienen a plasmar. Hoy su lienzo, ¿quién es? El chiquis. Hoy es el lienzo. El chiquis es el lienzo. Ya listo. Listo. Ya estamos, ya estaba muy platicada esta sesión. Gracias a Dios y al chiquis que se nos hizo el día de hoy. Vamos a, ya le pusimos un poco de anestesia en la ceja y vamos a estar, no sé, platicándoles un poquito acerca de, bueno, sobre todo esa hipnosis, esa concentración, chiquito. Bueno, vamos a hacerle la ceja. Vamos a hacer algo muy sutil, muy natural, que siga el vello natural o el crecimiento de su ceja y que no se vea, que se vea natural, porque no queremos una ceja así muy, aunque ya había varios que me habían ofrecido un barbo para que se la dejara más. Sí, ¿qué sigue? Este, más gruesa, más... Más pulido, ¿no? Más pulido en la foto. Exacto. Como Frida Kahlo, amiga. No, no. Uniceja, uniceja. ¿Tocas o uniceja, chiquis? Han pedido, han pedido uniceja, han pedido sufrimiento, han pedido también. Sí, 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 sí. Sí, uniceja. Pero bueno, ya tenemos anestesia puesta, entonces ya no va a haber ese problema del dolor. Y bueno, vamos a enseñarles el procedimiento un poquito y después ya verán el final. Sí, oye, es que me ha preguntado mis chiquis que si las recomiendo. Ahí las señoras también en casa me han preguntado que si las recomiendo. Pues sí, definitivamente sí. A mí también me hicieron mis cejas, mira, chiquis, así vas a quedar. Bueno, no te creas, diferente. Diferente porque es como de mujer, exactamente. Y pues ya se me dejé tatuar por Gaby. ¿Qué no me he dejado hacer por estas mujeres? Oiga, imagínense. Esas chamacas. No, es bien importante que vean la diferencia entre las diferentes técnicas que se pueden realizar con la micropigmentación. Como pueden ver, una ceja hombre o una ceja más efecto polvo, que es lo que tiene nuestra amiga Vanelli. Y algo hiper natural, que es lo que le vamos a hacer a Lázaro. Entonces son técnicas bien diferentes para todos hay en la micro. Exactamente, mi querida Ana Square. Oye, ¿y cuánto tarda este procedimiento? Pues ahorita lo van a hacer completamente en vivo. ¿Cuánto más o menos se lleva realizar una ceja en un caballero? Tú diles, Gaby, platícalos. Bueno, es bastante rápido. Más o menos una... Bueno, hay que dejar un ratito la anestesia, pero aproximadamente una hora. Podemos decir, quizás un poquito menos. Depende. Pero es bastante rápido. Esta técnica que va a hacer Ana hoy es bastante rápida y se ve súper natural. Se va a ver preciosa en el chiquis. En el chiquis. En el chiquis. ¿Sí? Ya, Gaby, yo también lo digo en el chiquis. Cada cliente es diferente. La piel a veces es bien fácil para trabajar. Es una piel muy accesible, muy suave. Se puede trabajar muy bien. Lo pueden ver incluso con tatuajes corporales, las personas que tengan tatuajes. Y bueno, las cejas, exactamente lo mismo. Así que hay unas personas que nos tardamos, como dice Gaby, 40 minutos, una hora, a veces un poquito más. Dependiendo como este, por ejemplo, hay clientes que se quejan de mucho dolor. No, no es cierto. Vamos a ver. No, él está con todo ya listo para... Aquitud. ¿Qué les parece si damos inicio? O sea, ahora sí que cortamos el... Yo pongo... Mira, chiquis, yo también soy micro pigmentadora. Déjame hacerte un pelito. Sí, vamos. Un pelito, un pelito. Todos, todos van a poder hacerle un pelo al chiqui en la sección. ¡Bien! No, pero de verdad que es importante que vuelvas a practicar y a todo eso, Nelly. Yo he querido que seas muy maestra, pero no me he animado ya. No, pero vamos a venir acá a Juárez a dar cursos. ¿En serio? Sí, vamos a empezar a dar cursos acá en Juárez. Siempre les quería platicar que nos manden mensajito a redes sociales por Facebook o Instagram si están interesadas y ya nos ponemos en comunicación con ustedes para darles un descuento a todos los que nos ven aquí. ¡Bravo! No, pues definitivamente yo voy a hacer una de las apuntadas en este curso. Ya está, perfecto. Vamos a empezar. Pues iniciamos, chiquis. Yo me toqué dormido. Pelo a pelo. Relajado, ¿verdad? Relajado, eso es todo. Le podemos hacer también como un pelito en un neve arruga o algo para que se le vea. Le podemos hacer, le podemos dejar así como más, este, la barba más saturada en caso de que... ¿Nomás? No. Al hacer lo que le sobra. No, no, vas a ver, va a quedar súper. Hay que tomar las fotos. Vamos a prender el antes. Tienes acá la... ¿Qué quieres que te pase? Sí, por favor. Sí, por favor. Vamos a tomarle una foto. El antes y el después. Híjole, señora, ya está lista en casa. Usted también tómele foto para que vea que va a quedar guapísimo. ¿Están listos para ver el antes y el después? Bueno, lo más importante, siempre les platicamos, es medir, ¿verdad? Hay que estar conscientes de las dimensiones, las proporciones de la cara, todo lo que estamos haciendo y enseñarle al cliente, obviamente, cómo va a quedar, o más o menos, la medida antes de tomar cualquier decisión ya un poco más permanente. Antes de empezar hay que... creando líneas así súper, súper delgadas, para que se vea todo con mayor claridad. Te va a quedar muy bonita la cerratela. Vamos a hacer algo súper, acuérdense, en la micro siempre les platicamos esto. Siempre se puede agregar, siempre puede venir el cliente de regreso y decir, ¿sabes qué? Me faltó acá, quisiera que estuviera un poquito más gruesa, pero lo contrario ya es un poco más complicado. O sea, queremos que el cliente no sienta que quiere menos, sino que o está perfecto o le podemos agregar un poquito más. Eso es súper importante, porque siempre agregar es fácil, es como siempre decimos nosotras, es el mejor de nuestros problemas, si la clienta o el cliente quiere más, pero no al revés. Si quiere menos, ya es un poco más complicado, entonces es mejor empezar como de a poco, paso a paso. André, que sea un procedimiento gradual, que en los retoques tal vez te puedan decir, ¿sabes qué? Agrégame esta partecita, un poquito más marcada. O más gruesa o más... Pero si empezamos con todo, después si quieren menos, ¿cómo hacemos, no? Entonces... ¿Sabes qué? Ahora, ¿qué hago? Vaner, una pregunta que nos hacen mucho a las clientas es, ¿es maquillaje permanente? ¿Por qué se borra con el tiempo? Y lo ven como algo a veces negativo el hecho de que se vaya borrando con el tiempo, que se vaya desvaneciendo. De hecho, nosotras lo vemos como un beneficio muy grande, porque debido a la moda, al cambio de... pues, incluso a la edad, ¿no? Que vamos teniendo cambios en nuestra cara, que vamos queriendo a lo mejor algo diferente con el paso del tiempo. Es muy bueno saber que no tienes algo ahí para siempre. Hijo, le mencionaste algo clave, que por ejemplo, nuestra cara va cambiando, incluso nuestra ceja se puede ver más caidita, a lo mejor el párpado más colgadito. Y eso, pues, obviamente necesita un diseño de ceja distinto. Exacto, exacto. Entonces... Oye, imagínate que tuvieran puesta esa ceja noventera para siempre, o la ceja... Que a mucha gente le pasó, de hecho. Le pasó, le pasó porque las técnicas que se usaban antes eran más de como de tatuaje, tatuaje, ¿eh? ¿No? Como los tatuajes corporales. Y hay mujeres que tienen, a veces vienen y tienen la ceja como súper, inclusive un poquito chueca. Exacto. Y no se le borra, porque son... Oye, mujeres como yo que me las hice yo solita al principio, y ya luego en el espejo, me creerán, me la hice yo sola en el espejo, ya luego le dije a Ana, oye, como que ahí tengo algunas cosas que tal vez podríamos mejorar también. Chueca. El diseño del chueca. Chueca. Ella me ayudó, ella. Yo también me hice mi ceja, pero me quedó hace como tres años, cuatro años, pero me la hice como que no se puede el ángulo correcto y la profundidad y la precisión me duró como dos semanas y se me quitó. Ándale, y luego aparte tú te haces como más quedito, porque te da como miedo, ¿no? No, pero siempre es una pregunta bastante recurrente. ¿Y vos qué haces? ¿La ceja sola y vos te haces? Es bastante difícil. Podés hacer alguna cosita, algún puntito o algo, pero es bastante difícil. Oye, ¿estás viendo tu nuevo tatuaje? ¿Te lo hiciste sola? Sí, sí. No, sola no. Hablando de... En la mano de la santa. No, aparte de así, imposible, ¿no? ¿Quién me lo hizo Anita? Me lo hizo... No, no, me lo hice con una artista. Ah, qué pará. Me hizo en Argentina. Oigan, porque también está Tiny Tattoos ahí dentro de lo que es Anna Square Microblading, que son tatuajes que también yo ya fui una víctima de... Hicimos en vivo. Hicimos un tatuaje... Un pequeño mini tatu a Vanilla en vivo. Sí, una mariposita. Y mira, ahí está. Love Yourself. Love Yourself. Love Yourself. Ah, es como amar tu... Amarte a vos misma. Ok. O a ti misma. A ti misma. ¿Verdad? Dependiendo. Claro. A mí, yo como soy argentina, me amo a vos misma. A vos misma. O a ti misma. Mira, Beto, que enseñe el tatuaje de cámara. Acá, acá. ¿Dónde voy? Acá, acá. Acá, ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve. ¡Oh! Ay, qué bonito. Oye, ahorita que hablaste del tema de que te amas a ti misma con Argentina, los argentinos son súper lindos. O sea, es una mentira que no son sangrones. Ahorita lo platicábamos detrás de... No, no es mentira, pero... Ay, ya, Dami. Yo te estoy a mí. No se ayuda. Yo le estoy a ayudar, sí. En realidad, este es el tema. Cuando apenas nos ves, nos conoces poquito, ahí decís, mmm, somos sangrones, como dicen ustedes. Pero después ya somos gente linda. No, es que es sencillita. Sencillita, gente sencilla. Ya se nos durmió, ya se nos durmió acá. Ahora sí, meto mano yo. Oye, yo le meto mano al chiquis en la ceja. Y regresamos. Ana, ¿cómo te fue con este cliente, paciente? ¿Cómo le llamas cuando sos? Cliente, cliente. Nos fue muy bien, este, muy, muy... Se portó bien. Sí, aguantó, aguantó. No se quejó, yo le preguntaba que cómo se sentía. Yo le preguntaba si tenía dolor. Me decía que no, que estaba descansando. Así que, bueno, eso también le estaba diciendo, le está diciendo al chiquis que eso es muy buena señal para que ya pueda él platicar que una micropigmentación no debe de ser tan dolorosa, ¿verdad? No, 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 lógico, raspaba así, sentía como que raspaba poquito, pero no el dolor. Y bueno, yo dije, bueno, me imaginaba cómo iba cubriendo la otra ceja y luego la otra ceja y hasta el resultado final. Las dos muy porcentes. Sí, súper, súper naturales, se ve súper. Gracias. No, y tengan en cuenta ahorita, porque incluso del momento que terminamos hace como 20 minutos a ahorita, ya se ven más oscuras. Mañana se van a ver un poco más oscuras. Es como cuando se caen, se raspan y se hace una costra todo eso oscuro se va a caer y va a quedar el resultado más natural. Así que vamos a tenerlo. De hecho, ahorita que lo estamos viendo ahí al aire, no se nota, no se ve como si estuviera recién hecho. O sea, se ve muy natural, se ve muy padre. Orgánico. Exacto, y ese es el chiste de hacer una ceja para hombres, una ceja masculina, una ceja que no se ve tan definida, pero que sí da aquella mirada más intensa, de galán de novela. Oye, Ana, ahorita te preguntaba, ¿en hombres normalmente lo sueles hacer así a mano o es más, porque es más como fino o más? Depende de la cantidad de ceja que tengan. Tenemos varios clientes que traje la semana pasada, trajimos unos videos, que tienen a lo mejor mucha ceja, el vello muy grueso, pero que tienen algunos huequitos. Yo pregunto porque en hombres es diferente, ¿no? Sí, pero cuando tienen mucho, cuando tienen mucho vello y es oscuro, ahí sí podemos hacer como una sombra, como un tatuaje más, este, como, sí, como una sombra con la máquina. Con una sombrita, sí, con una sombrita como, entonces te rellena, o sea, no se nota, no se va a ver nada, no es como, la forma es diferente y todo, no se va a ver como líneas ni nada, ni rayas, pero se ve como una sombrita, entonces se ve como más definido todo. Y el procedimiento que le hicimos acá a nuestro compañero es una de, es hiperrealista, o sea, realmente ahí sí se dibujan lo que son los vellos y se va creando densidad un poquito, ¿eh? Claro que recuerden, siempre trabajamos paso a paso, así que si gustan más intensidad, más color, que más grueso, eso se puede ir agregando, pero lo importante es no dejarlos así como que, como que mejor, o sea, que no quieran menos, exacto. No, no, fue mucho, fue mucho, ahí sí, ya. Sí, ¿no? Oye, Lázaro, ¿y ahorita qué sientes? O sea, no, bien, o sea, como que nada, o sea, ni me duele. ¿No sientes como que mueves las cejas y como que raspado, así como si estuvieras? Sí, poquito así, dejada normal, pero yo que es normal. Pero no, ajá. También vi que, sentí que ella me ponía medidas, ¿no? Mediste ahí, todo bien simétrico. Sí, 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 claro. Y de hecho batalló mucho porque no encontraba la forma. No encontraba la forma. No, 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 pero todo muy bien. No, claro, medimos todo. Lo que pasa es que sí tienes vello en tu ceja. O sea, yo creo que el encontrar una forma es más, un poco más difícil cuando el paciente, sobre todo gente que tiene alopecia, que no tiene nada de vello, ahí sí hay que crear y recrear desde cero una ceja en los vellos y todo, ¿no? Pero en este caso ahora simplemente darle un poco más de densidad, un poco más de saturación a la mirada de... Pero tampoco la tenemos como Cristian Castro, ¿eh? Cristian Castro, ¿eh? Cristian Castro, ¿eh? No, no, el loco Valdedo, ¿no? El loco Valdedo, ¿eh? Con aquellas cejas. Oigan, pues vamos a estar en Juárez, en marzo, dando cursos de cejas hiperrealistas de hombres, cejas en micro-medium, micro-shading, todas estas técnicas de cejas. Vamos a estar acá en marzo, así que... Así que envíennos mensaje, ustedes ya saben cuáles son nuestras redes, a Nascore Micro-Medium, manden mensaje, mencionen Buenos Días Juárez, porque hay descuentos para ustedes, las que quieren aprender a lo que hacemos nosotros. Para vos hay descuentos. Escribinos, decí que menciona Buenos Días Juárez. Andale. Sí, por eso empezando el año, empezar a emprender, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Siempre es bueno también agregar a los negocios algún otro servicio, alguna otra, bueno, cualquier cosa. Para que la señora empiece a toñar al esposo. Claro. Y que los caballeros se animen, tú también a mi guagato, anímate, ¿por qué no? No. La tiene como más grande, pero delgada la ve. Y próximo. ¿Te puede la ceja bonita? Ahí va, ahí va. Próximo ya. No, 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 no se ve. Oye, Ana, antes de irnos, yo tengo una queja. Lázaro se levantó antes de que termináramos de comer. Y comió. No nos dejó nada, entonces... Estaban haciéndole burla de que no iba a llegar, estaban ya comiéndose todo lo extra que iba a quedar y le dije yo a Lázaro, si te vas a levantar, si vas a levantar. Si te vas a levantar. Si te vas a levantar, si te vas a levantar. Levanta. Levanta, amigo, pero iba yo. Bueno, Ana, pues muchas gracias, gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Vamos a oportuniar a Lázaro a tirarle un paro. Lázaro, que te vas a levantar.